¡Viva Kids! ¡Nunca idea es el Viva Kids! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Hola, soy Lía Alitz, tengo 11 años de edad y curso en Primera de Secundaria. Mi mandamiento favorito es honrar a padre y a madre porque es el único mandamiento que tiene promesa, es el cuarto. Y la promesa dice que el que honra a su padre y a su madre tiene larga vida y Dios los bendice. ¿Sabías que? La palabra Biblia viene de griego y significa los libros. Hola chiquitines, ¿cómo están? Espero que estén todos bien ahí en sintonía con nuestro hermoso programa. Aquí estamos en nuestra sesión, consejitos con la tía. Así que vamos a hablar hoy de los vegetales, que debemos de comer vegetales. Así que tengo aquí a mis muñecas que van a hablarle de los vegetales. Tienen que comerlo porque son, oye, muy nutrientes. Principalmente a mí me gusta la berenjena porque tiene vitamina B1. Así que vamos a pasar por donde mi muñeca, dale, ¿sabes qué ella no tiene por allá? ¿Qué vegetal no vas a hablar? Yo voy a hablar de la zanahoria. La zanahoria es una de las hortalizas más producidas y consumidas en el mundo. De la zanahoria sabemos que beneficia nuestra vida y la salud de nuestra piel. Bueno, pues está muy bien. La zanahoria, señores, buenísima. A mí me encanta la zanahoria en jugo. Pero vamos a ver, mía, ¿qué no tiene? Claro que sí, tía. Hoy yo les voy a contar sobre el brócoli. El brócoli es un vegetal con muchos beneficios. Es un alimento con propiedades anticacerígenas debido a los glucosinolatos, que ayudan a impulsar el mecanismo para el sistema inmunitario. Destruye todas las células que producen enfermedades. También el brócoli contiene elementos anticacerígenos, como la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C, el potasio y el zinc. ¡Guau! Maravilloso, maravilloso. De verdad que vamos a aprender mucho de lo vegetal. Así que vamos a pasar con mi otra muñeca que está aquí. Vamos a ver. Claro que sí. En el día de hoy yo les voy a hablar sobre el tomate. El tomate es muy rico en vitaminas y minerales. Aporta vitamina C, un potente antecedente natural. Es muy saludable para el buen estado de la sangre. Al igual que la vitamina K, que ayuda a controlar la coagulación de la sangre. De esta manera te ayuda a evitar enfermedades cardiovasculares. El tomate se utiliza y te sirve mucho para proteger tus ojos. Te ayuda a proteger nuestra vista de enfermedades, cegueras nocturnas o enfermedades genéticas. El tomate posee agua, carbohidratos, potasio, fósforos, vitamina B1, B2 y B5. ¡Guau! De verdad que estamos aprendiendo. Tú ves, los vegetales no son de todo malo, ¿eh? Nosotros tenemos que aprender y qué tiene de proteína. Así que vamos a pasar ya con Céline. A ver, ¿qué no tienes? Como me gusta mucho el coliflor, yo les voy a hablar un poquito del coliflor. El coliflor es una hortaliza perteneciente a la familia de los coles. Se puede utilizar de distintas maneras, tanto cruda como cocinada. Tiene vitamina A, B y C. También previene algunas enfermedades, que es el cáncer de pulmón, el colon, la mama y la próstata. ¡Ay, Dios mío! Espero que hayan aprendido muchísimo de por qué debemos de comer vegetales. Así que nos vemos en otra próxima, aquí, en Vida. ¡Sí! Adelante, señor director. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!